14 de febrero del año 2022, día inolvidable en que el estudiantado de la mayoría de planteles educativos volvió a las clases presenciales. El director distrital de educación del Cantón Morona oficializó este esperado retorno mientras estaba de visita en la unidad educativa Don Bosco. Y aquí estamos palpando la alegría de los niños, la alegría de los jóvenes en ese reencuentro a las clases, en ese reencuentro luego de casi dos años. Justamente en este edificio estuvimos el día 16 de marzo, el día 16 de marzo del 2020, y ahí vino la notificación del Ministerio de Educación que deberíamos suspender las clases. Y era por el avance del coronavirus. Y ahora, luego de casi un año, 11 meses, estamos evidenciando, estamos acompañando este retorno a clases que lo han hecho los estudiantes de manera organizada, de manera escalonada. Aquí estamos también conversando con las autoridades y estamos evidenciando esa responsabilidad de los directivos, esa responsabilidad de los maestros, ese cariño de los maestros en acoger a los estudiantes. Este día es un día en realidad para recordar para todos nosotros. La mayoría de los 102 establecimientos de este distrito vuelven a las clases presenciales, expresó con beneplácito la autoridad educativa. Sí, más o menos en nuestro distrito tenemos 102 instituciones. De estas 102 están en el retorno ya la gran mayoría. Hay un grupo reducido, unas 7, 8 escuelas que están todavía dispersas y que estamos por realizar los trámites pertinentes, incluso por llamar la atención a sus directivos, sobre todo Transcutucú, que hay algún problema por ahí en algún establecimiento que no está con el retorno. De ahí la gran mayoría, todos con absoluta responsabilidad, con absoluta entrega, con absoluto cariño a la educación, como tiene que ser un maestro, como tiene que ser un directivo. Se está evaluando la situación, pero por ahora se nota una disminución de los contagios, agregó. Sí, la indicación que estamos en este mes, estamos sujetos a evaluación, a ver el comportamiento de los contagios, a ver el comportamiento de la pandemia, cómo está, cómo avanza, aunque vemos nosotros con mucho agrado que en nuestro distrito, en nuestra provincia, ha disminuido, ha disminuido los contagios. Eso en la mesa técnica que analizábamos el día jueves, el Ministerio de Salud expresó claramente que estábamos con tendencia a la baja en esto, significativamente en la baja a esto de los contagios. Para nosotros es un agrado quienes somos maestros, hemos laborado, hemos trabajado, hemos dado lo mejor de nosotros a la educación. Es un día para recordar. El rector del Don Bosco se sintió con ánimos combinados en este retorno a las clases presenciales. Ver a los tiempos la alegría de los muchachos en la institución, lo que antes era cotidiano para nosotros, imagínense la alegría que tenemos. Pero también hay añoranzas, tristeza, ver que compañeros que no pudieron pasar esta pandemia, nos causa un poco de tristeza el recordarles. Pero en todo caso, nuestra labor es esta, estar con los jóvenes, tratamos de darles la mejor acogida, que lleguen a donde es su segundo hogar, de la mejor manera y con la alegría de siempre. La asistencia es en un 50%, acotó. Bueno, nosotros estamos retornando en un 50% de estudiantes. Próximamente evaluaremos e iremos aumentando el aforo. Hemos tomado esta decisión debido a, usted conoce, al temor un poco, diríamos, de que se dé un contagio acá en una institución tan grande. En esta sede contamos con 1.300 estudiantes. Y en las demás, números entre 700 estudiantes. Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado. Y pienso que la manera de cuidar el distanciamiento es mediante el aforo. No hay como a los niños pequeños decir, mira, no te acerques, no le abraces, no compartas con los demás compañeritos. Entonces, es bastante difícil, por lo que creemos que la única manera de controlar el distanciamiento es esta. Al día siguiente asiste, el otro 50%, explicó. Hoy viene un 50%, mañana se completa el otro 50%. Entonces, cada dos días van asistiendo los grupos. Y después ya en unas tres semanas vamos a evaluar y veremos de aumentar ya el aforo. ¿Asistir con el uniforme o no es optativo, expresó el rector? Es optativo, pueden venir con el uniforme, como no pueden hacerlo. Un poco cuidando también la situación económica de los padres de familia. La crisis que atraviesan es difícil. Y en estos momentos, adquirir un uniforme va a ser bastante difícil. Por lo que dejamos a consideración del padre de familia. Pidió finalmente a los padres de familia continuar colaborando para ajustarse a este retorno a las clases presenciales. Pedir a los padres de familia que hoy es cuando más apoyo necesita la institución de Helios para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, nosotros tratamos de dar la mejor acogida a nuestros estudiantes, pero siempre necesitamos la colaboración de los padres de familia porque retornamos, no como antes. Retornamos ya con ciertas innovaciones en la institución y a las que tenemos que irnos adaptando, tanto padres de familia, profesores y estudiantes. Amigos, en el décimo E del Don Bosco, Cris Ortega, ustedes ya lo conocen, es un destacado ecuabolista. Cris, ¿cómo se siente de volver después de dos años a clases? Pues, la verdad, ya no me estaba acostumbrado, pero está bonito. ¿Contento? Sí. ¿Danita Mendoza, cómo se siente? Es raro porque ya estábamos acostumbrados a estar en clases virtuales, a estar en casa y es un gran cambio venir acá a clases presenciales, pero estoy feliz porque me vuelvo a encontrar con mis amigos y todo eso. Pablo Torres, el presidente del curso, ¿cómo se siente de volver a clases presenciales? Ah, ya un poco feliz de volver a aprender aquí, se aprende un poco más que en virtual. Finalmente, a la profesora, ¿su nombre es? ¿Cómo está? Buenos días, Mercedes Serrazo. Soy yo muy feliz de estar en la institución porque primeramente puedo conocerles a los chicos, compartir con ellos y estoy segura que todo esto es un proceso para sentirnos como en casa en la institución. ¿Su materia es? Estudios sociales. La mejor materia. Bueno, éxitos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video